Hoy en Estudiantes obligás a que los jugadores estudien. Sí, es una obligación... Ahí estamos viendo, ¿no? Sí, una obligación, por decirlo, maquillada. Adecuamos los entrenamientos, el almuerzo, sobre todo porque es importante para el deportista. Ahora, adecuamos el entrenamiento en relación al colegio, al bachillerato. Nosotros tenemos muchos chicos de los que transitan las juveniles del club, que posiblemente de esos 170 que hoy tenemos en el colegio, 5 van a jugar en primera. Es increíble cuando lo decís. Lo que pasa es que es cruel el fútbol, en eso es cruel. Es cruel porque, no por el deporte, sino por la situación. Por la exigencia. Y vos haces un esfuerzo enorme, haces todas las juveniles, y llega el último día y te dicen, mirá, no vas a seguir. Te enseñó que tenías que terminar el colegio del fútbol, pero aparte de eso, ¿qué otra cosa te enseñó? En el camino, digo, esto me enseñó las relaciones, las relaciones con, no solo con tu amigo, con el periodismo, me enseñó los valores. Yo creo que el fútbol en sí y el deporte, el valor que tiene para mí es esto de los valores, valga la redundancia, ¿no? El compartir, el ser solidario, el estar atento a las necesidades, el darle una mano a alguien que lo necesita por fuera, el escuchar, el contener. Y después, obviamente, está todo, ¿no? El jugártela, la valentía en algunos casos, los miedos, saber interpretar los miedos que te da el deporte, porque eso de que somos todos valientes y huy, no, hay temores, hay dudas. Y la verdad que todo eso lo fui aprendiendo en el camino de mi formación y sobre todo en mi parte profesional.